Hoy es el día de resetear tu cuerpo Uuuu Ella está haciéndose todas sus cositas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¿Pero qué? ¡Ya va! No me imaginaba que lo iba a llevar tan allá ¿Qué es esto? Ok, aquí estamos viendo yo a alguien Así se resetean los aliens, supongo yo ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar las mejores tendencias de TikTok Bendecida con mi armonía facial ¡Wow, amiga! ¡No me pasa! Ella es como que... ¡Espérense! ¡No! ¡No me quiero reír! Pero es que no es lo que esperaba ver Eso sí fue un plot twist Cuando sales a cenar con tu novia, pero la azafata elige quién va a pagar ¡Oh, Dios mío! A ver, elige uno ¡Eso es demasiada presión! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Está difícil! ¡Eh, eh, eh! ¡Aaah! ¿Quién eligió? Ella está estresada ¿Sí pasó? Creo que cogió la de ella ¡No! ¡Ay, no me quedaste la tuya, porque no me picaste el ojo! ¡Ay, no me quedaste la tuya, porque no me picaste el ojo! ¿De quién es? ¡Mía! ¡Aaah! ¡Sí, está bien! ¡Así sí! Me encantó a la chica, porque ella así como que tú, yo no quiero escoger la de la otra chica ¡Pícame el ojo! ¡Dime esa novia! ¡No! Comiendo a la misma velocidad que mi novia ¡Dios mío! Pero embarazada mujer, come lento Eso está como desesperante Ese pobre señor Viendo esa hamburguesa así como que ya me la quiero comer ¡Dios mío! La hamburguesa se ve buena Él así como que ¿Vas a empezar? ¿Com una ensalada? Vamos a comer Vamos a comer ¿Qué es eso? No, no, no No, porque se hizo esto a sí mismo Yo estoy desesperada Yo estoy como que vamos a comer ya, por favor ¿Cómo come con tanta calma? ¡Auxilio! Ay no, no puedo Ya me dio hambre El que lo hace peor El hacer la cena Yo intenté esto Con ese filtro Que es como que encajar las partes de tu cuerpo Y es súper difícil Oigan, seguramente lo vieron los que me siguen en mi TikTok Mariale Español Y si no me están siguiendo por allá ¿De verdad qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo con sus vidas? Vámonos Es momento de irme a seguir en mi TikTok A ver, ¿quién me hizo peor? ¡Ay Dios mío! Señora, creo que le va a tocar hacer la cena ¡Auxilio! ¡Ay Dios! La nariz La boca Como la tribu, vamos a ver ¿Quién quedó peor? La verdad no sé quién quedó peor, sinceramente Temática 5 Elegante Yendo elegante a la escuela ¡Wow! Pero mira toda esta gente como llegó ¡Wow! Esos outfits Está cool Pero la verdad yo prefiero cuando son cosas más casuales Así como que ahí vamos todos en pijama Comodidad ¡Oh Dios mío! Esto sí que estáis esperados ¡Señora! Los Avengers Pues ¡Oh! Pero Dios mío Yo lo que no entiendo es cómo hacen esas vueltas tan increíbles Y en vestido ¡Oh! Esto sí que está ¡Wow! ¡Oh! Son unas mujeres triunfadorcísimas Necesito ver esto En verdad me da curiosidad Cómo les quedó grabado normal Porque ¡Wow! Esto sí que tiene poderes increíbles Yo les voy a decir a mis hijos que estos fueron los Avengers El maquillaje como que me quemen el sol ¡Oh! ¡Dios mío! Esta tendencia no la conozco Pero ¿saben qué? Está mejor la tendencia del maquillaje que te quemaste en el sol A de verdad quemarte en el sol Cuando uno está en el sol siempre tiene que ponerse su protector solar Y cuidarse de los rayos solares Porque ustedes saben que eso puede ser muy dañino No sé qué opina de esta tendencia ¿A ustedes les gustaría hacerla? Como que Es verdad Ser un poco como No dio quién se querría ver así No me parezco a ningún famoso Pero a ver Después te escanea la cara y te dice a qué famoso te pareces ¡Oh por Dios! Idéntico Idéntico a los Michael Jackson Yo les voy a escribir a ustedes por Whatsapp Y les voy a preguntar si me parezco a algún famoso Me da curiosidad Si ustedes piensan que me parezco a alguien Y amorcito Si no me tienen Whatsapp De verdad ¿Qué se lo están perdiendo? Para que nos escribamos juntos Ahí les voy a dejar allá bajito el link Para que nos escribamos por Whatsapp Así es como son las modelos de Zara En verdad sí Uno se mete en la página web de Zara Y uno es como que Ya va Pero muéstrame esta ropa No entiendo Porque me están montando Estas poses todas raras Yo lo que yo le he comprado Unos zapatos ¿Qué pasó aquí? Nadie puede hacer más de 30 rebanadas ¡Oh Dios! Ella dijo como que ¿Se puede o no se puede? Así que Ha sido las rebanadas de la pizza ¡Eh! Me gusta mucho este filtro Está divertido Ok 23, 24, 25 ¡27! ¡Eh! Ok Yo creo que ella sí va a poder hacer más de 30 Ella dijo Sí se va a poder Vamos rápido, rápido, rápido ¡Ja ja ja! Yo estoy invertida en esta situación Es como que ¿Vamos a hacer más de 30 sí o no? ¡Ah! ¡No! ¡Ya casi! Ok, otra vez Es que necesita la práctica Ok, 17, 19 ¡Ah! Hay que hacerlo muy rápido ¡No! Creo que no se pueden hacer más de 30 Yo quiero intentarlo Ya saben, amorcito Lo voy a intentar Pueden seguirme en mi TikTok Como en el español Para probar este filtro A ver si se puede hacer más de 30 o no Aquí está cambiando el rostro con el Michi Michi está así Michi como que ¿Qué me pasó? Ayuda ¿Qué es esto que estoy mirando? ¡Ja ja ja! Como me para de un lado ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Y están los dos ahí Los dos Michi ¿Qué hombre soy? Ay Dios mío Yo no quiero ser hombre ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Ven, es que nada sale de bueno de ser hombre Nada Las girlies hacemos tequeños en forma de corazón y florecita ¿Qué? Ya, pero yo nunca he visto un tequeño ¿De qué era ese tequeño? Eso no es un tequeño Eso se llama pastelito ¿Qué? Eso no es un tequeño ¿Qué clase de tequeño es ese? Por favor Por favor Yo como venezolana Decreto que eso no es un tequeño Lo lamento ¿Cómo la inteligencia artificial cree que soy basándose en mis ojos? Ok, solo le ponen los ojos Y le ponen el resto del rostro Ok, siento que hizo un buen trabajo Pero la verdad Su rostro de verdad es mucho más hermoso La inteligencia artificial ni se pudo imaginar su belleza ¿Ese es tu señal de ponerle brillito de cabello a tus amigas? Amo esta tendencia Qué linda Y se puede hacer entre todas ¡Miren qué lindo! Es como la fiesta Amé Mostrando nuestras capas de ropa para salir Dale Pilar Ay, dame Más rápido Bueno, body No, yo no voy a mostrar la media Diosa Justi, botas Ah, la tuya botajita La mía es tipo larga Pero tú haces Ay, cute Ay, la media Pollerita Pollerita Blazer ¿Mavi? Yo soy térmica Uso Y medias, calentitas Y medias Y calzas Y panas Ah, bueno Ah, bueno Solo calza Ah, está sin pido Pero todo se ve increíble Pero todo se ve increíble Yo como que ok Tomando tips de outfit Uuuu Esa pasta se ve demasiado buena ¡Auxilio! Incluso con esa cara Yo todavía quiero comer pasta ¿Qué trabajo tendría según mi cara? Vamos a ver qué nos dice Tik Tok ¡Auxilio! ¿Pero por qué Tik Tok? No, no Qué traicionero ese Tik Tok Probando la teoría Si los filmas cuando te están sirviendo Te ponen más Vamos a ver Ok, aquí lo estamos filmando Ahí ponen bastante ¡Wow! Res... Eso sí que se ve bueno Funcionó Yo voy a grabar todo ahora Yo como que Póngame toda la comida Aprovechando el corte de cabello ¿Qué tipo de suegra soy? No Yo no podía responder esa pregunta No podría Vamos a ver qué dicen los comentarios Dicen que es de las suegras dulces ¿Qué dicen ustedes? Hacer esto con tu amiga Ok, tienes aquí el tape ¡Aaah! Miren con las flores ¡Ay! Qué romántico Tu propia pulsera ¡Qué linda! Mi mamá ¿Segura que ese jean Si es tu talla? Y tú como que Pues sí Claro que sí Así quiero que me queden Oversized Mi amor Uno está con las tendencias Nos hicimos una trenza Para que el profesor de matemática No nos pueda separar Ese hombre dijo Nunca me he encontrado con esta Un problema Que no tiene solución Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutara este video Nos vemos al próximo besos ¡Chau!